Bueno, buenas tardes. Estamos empezando el Poder del Video Marketing. Es un placer saludarlos a los presentes y a aquellos que nos van a ver a través de los distintos canales digitales, ya que la idea, además de reunirnos, es generar un producto digital para que luego los presentes se lo lleven y para aquellos que no han tenido la posibilidad de asistir también puedan tener la posibilidad de seguir todo el evento. Este evento se formó fundamentalmente gracias a Francis, que hizo el esfuerzo de cruzar el océano para estar acá en Argentina, compartiendo su conocimiento y, por supuesto, gracias a Santiago Botas, un gran amigo, de las primeras personas con las que pude interactuar a nivel de conocimiento de marketing digital acá en Buenos Aires, que estoy hace muy poquito. Y de Santiago, ¿qué puedo decir? Los conocimientos técnicos de Santiago en lo que es video marketing y, sobre todo, con Santiago Botas, estoy hablando. Santiago le hice una entrevista y lo voy a definir con el nombre de esa entrevista. Le llamamos El Emprendedor Serial. ¿Bien? Para aquellos que no lo conocen a Santiago, les recomiendo ir a YouTube y van a ver en 7 minutos, les va a contar su vida, se van a reír y ahí un poco está el resumido, porque de hecho es contar tu vida en 7 minutos lo que es Santiago. Así que, muy agradecido Santiago, la verdad. Impagable que estés acá y tenerlos a los dos juntos, la verdad, para mí, chapó. Esto lo voy a disfrutar porque... Antes de empezar mi presentación, bueno, ya estamos charlando unos minutos y como creo que todo lo que tiene que ver con video, está relacionado con los detalles, hay muchos detalles que cuidar y el primero que quiero corregir es, voy a nivelar un poquito la segunda cámara para que la toma salga mejor. Entonces, empiezo con este pequeño detalle de aflojar acá el soporte, nivelar la cámara, decime Elisa si está bien o me corta la cabeza, como estamos. Antes de empezar mi presentación, yo quería decir que yo no soy un docente, no soy una persona que les va a explicar toda la técnica perfecta, todos los tipos de video, la clasificación según tal o cual libro, realmente no tengo la menor idea de eso. Yo les voy a explicar desde mi experiencia cómo lo hago yo, qué es lo que yo aprendí haciendo marketing con videos y bueno, después si ustedes quieren ahondar más en algún tema, saber todas las clasificaciones, los aspectos técnicos de cada una de las cosas que yo voy a nombrar, creo que en internet hay mucha información y también hay cursos, inclusive hay carreras universitarias como diseño de imagen y sonido, yo no tengo esos conocimientos, yo soy una persona que hace, yo soy una persona a diferencia de un profesor universitario a los cuales respeto muchísimo y que nos explican quizá cómo hacer video marketing y cómo vender mucho y cómo hacerse rico haciendo video marketing y cuando terminan su clase y bajan las escaleras, se toman el colectivo, se van a la casa. Yo quizá no tenga todo ese baje técnico, pero tengo los resultados que pienso que es otro aspecto y que no deja de ser interesante. Quiero explicar, bueno, ¿quién soy yo? Tengo 3.000 o más de 3.000 videos en internet y más de 1.000 de esos están en canales míos, en los canales propios. Nosotros 2.000 están embebidos, han sido copiados, mucha gente saca mis videos y los postea dentro de sus canales para vender publicidad, para programas de afiliados. He visto videos míos, inclusive casi el canal completo en páginas japonesas y que yo no entiendo bien cuál es la finalidad, pero es bárbaro. Mientras este es mi nombre, a mí no me importa que guiante mi, mientras se escriban bien mi nombre. Así que, bueno, trabajo en 5 industrias diferentes, con 6 plataformas de video, básicamente YouTube, Facebook, Yahoo, Meta Café, Dailymotion, Dale al Play. Y tengo aproximadamente, juntando todos los canales, unas 50.000 reproducciones mensuales o un poco más que eso. Acá estaba mostrando un recorte que hice del analítico del sitio más importante que tengo de Grupo Botix, que agrupa algunas de mis empresas. Y acá muestra, en los últimos 30 días, esto fue de 25 de mayo, lo hice el sábado pasado, 21.700 reproducciones. En el canal tengo 421 videos y tengo una reproducción totales por 473.000 reproducciones totales. Ahí me da ingresos estimados, hay un sistema de afiliación por la cual yo podría aceptar poner publicidad y que me paguen, pero yo no estoy, no acepté los términos, pero por alguna razón en algún video quizá pusieron publicidad y me dieron 43 centavos. A mí no me interesa porque digo, yo no quiero que la persona vea mi video y tenga que ver 3 minutos de publicidad de un banco o peor, publicidad de la competencia, porque yo no tengo ese modelo de negocio. Que hay gente que lo tiene y es muy valido, pero no es mi caso. En mi caso yo quiero dar mi mensaje para posicionarme, para hacer mi marketing y la ganancia viene por otro lado. A ver, oh, funcionó. La importancia del marketing con videos. Bueno, estos son los temas que voy a tocar y la importancia del marketing con videos es que nos permite presentarnos ante la gente, posicionar nuestra marca, posicionar nuestra empresa o posicionarnos como personas, ganar prestigio, credibilidad, hace que la gente tenga confianza y es una manera de transmitir nuestro mensaje que es mucho más fácil de consumir por la persona. Porque quizá hay gente que, especialmente en los dispositivos móviles, que es una tendencia que ya está afianzadísima, es mucho más fácil ver un video que leer un PDF, porque realmente leer un PDF, si bien quizá leer un PDF está bueno en un lugar en que no nos permiten, pero es mucho más cómodo. Estamos viajando o en la oficina o en un momento que podemos, enchufamos los auriculares y nos podemos ver un video y eso directamente es un link a la página de la empresa o al blog de la empresa y es un canal que realmente atrae muchísimo. No quiero decir las estadísticas, estuve estudiando estadísticas de Cisco y hay alguna que dice que el 50% de los datos son videos y para el 2020 el 80% de la cantidad de datos es video. Pero eso es engañoso, porque ¿cuánto pesa un video? Un video quizá pesa 600 MB y un libro pesa ¿cuánto? 20 MB o 1 MB. Entonces no significa que por cada video que se ve, para poder ponerlo al mismo nivel de consumo de cantidad de datos habría que poner 600 libros. Entonces es una comparación que no significa que el 70% de la gente esté viendo videos en vez de otra cosa. Simplemente que el video es muy pesado y también hay un crecimiento, porque la gente ve más videos, pero también hay un crecimiento porque los videos de más definición son más pesados. Así que todas las estadísticas que hay dando vueltas por internet, que hablan de YouTube, tienen el 12% del tráfico mundial. Yo no tomaría mucha confianza, por eso prefiero no ponerlos. Bueno, lo que vamos a ver es, ¿cómo hago yo para dominar los buscadores? Y después un poco de técnicas, sobre grabación, imagen, sonido, guion y voy a recomendar las redes sociales en que yo lo publico y después lo voy a dejar con Francis que es la experta que realmente va a ponerle la nota de seriedad a todo esto. Bueno, voy a leer un poquito. Y la importancia de marketing con video, como había dicho, es ustedes. Ustedes saben que ante la gran cantidad de estímulos de marketing que tiene hoy una persona común, realmente lograr captar la atención es muy difícil. El video es un elemento que permite captar la atención. Y ese visitante que nosotros logramos capturar su interés, realmente cuando llega a nuestro sitio web no es igual que un visitante que viene de AdWords o que viene porque hizo un clic en Facebook en una página que compartió o en una fotito que compartió alguien. Ese visitante sabe exactamente a qué nos dedicamos y si está ahí es porque le interesa nuestro tema. Normalmente el visitante que viene de YouTube se queda mucho más tiempo en nuestro sitio que el visitante que viene de AdWords, por ejemplo. Entonces eso es muy importante. Porque quizás uno dice, el 10% de las personas me viene por YouTube. Sí, pero quizás el 30% de tus clientes te vino por YouTube. ¿Por qué? Porque del otro 90% hay muchos que entran y salen. Y eso inclusive es perjudicial para la relevancia del sitio porque la cantidad de rebotes también hace que Google te baje el ranking. Bien. Hablando de ranking, el tema de tener links en sitios tan prestigiosos y con tanto volumen de tráfico y con tantos años de trayectoria como YouTube, como Yahoo o como Facebook, hace que algo de ese page rank que es el ranking, la valoración que le dan los buscadores a los sitios, suba. De alguna manera nos transfieren algo de ese page rank o de ese prestigio que tienen esos sitios que nos están de alguna manera recomendando. Bien. Creo que más o menos... Bueno, lo único que faltaría es el tema de virtualizar. No es lo mismo... Por supuesto que no hay mejor manera de virtualizar que estar acá, darnos las manos, darnos un beso y abrazarnos. Pero a veces eso no se puede porque hay 40.000 kilómetros de distancia. Pero sacando eso, el video y hablando de un tipo de comunicación más bien masiva e impersonal, no un email que uno manda uno a uno, pero dentro de lo que es la publicidad masiva e impersonal, el video permite conectar mucho más que el texto o solamente el audio. Vamos para adelante. Ok. Bueno, los sitios más relevantes. Este lo saqué de Alexa, que es una página que justamente mide la relevancia de los sitios, el page rank y todo eso. Hoy, acá primero Facebook, después Google, YouTube, Yahoo y Baidu, que es el buscador chino. Es por eso que hay que concentrarse. El buscador chino se lo dejamos a los chinos. Y los dos, cuatro, realmente hay que estar muy en cuenta. Y mucha gente lo único que hace en Facebook es dar el link o embeber el video de YouTube. A mí me gusta también subir los videos a Facebook. Quizá no se ve cuál es la limitante, creo que no se puede meter un video de media hora, pero videos cortitos se puede y... 20 minutos. Donde en Facebook, yo he visto videos de hasta una hora y pico, eh. Ah, sí. El link a su particular no me dejó subir más de 20 minutos. Sí, sí, yo, hay una limitante que me parece de 10 Mb, de 100 Mb o algo por el estilo. Quizá en muy baja calidad puede subir un video. Yo es que no lo subo directamente. Claro, él está haciendo referencia a subirlo directamente. Claro. Porque, ¿qué pasa? Recién hace bastante poco, Google, que evidentemente no está nada contento con la existencia de Facebook, empezó a sindicar y a tomar y a dar como resultado Facebook. Sí. Entonces, bueno, desde ese momento es que, bueno, si subimos los videos, tomemos Facebook como una plataforma que también es de videos, ¿no? No nos limitemos a embeber o a poner el link del video. Sí. A mí particularmente, como generación de resonancia, de comentarios y todo demás, me ha dado muchísimo más resultado. Sí. Subirlo directamente a Facebook, al video y no embeberlo desde YouTube. Ya. Y además, se ve... Y además, claro, se ve todo lo que tiene que ver, digamos, el hecho de que llame más la atención, lo que decía Santiago hace un momento. Sí, sí, sí. Porque se ve todo el recuadro. Se ve todo el recuadro. Se ve todo el recuadro. Se ve chiquitito. E incluso si uno tiene... Yo en ese aspecto, ahí sí soy un poquito meticuloso, cosa que no suelo hacer, suelo subir el video y listo, es buscar una miniatura que llame la atención. Te permite... Perfecto. Hasta 10 miniaturas, son 10 tomas. Exacto. Entonces, la que quiera, como dice Javier, queda grande en Facebook y si esa es una miniatura que llama la atención, entonces... Bien. Ahora, YouTube también te deja poner una imagen cualquiera o que no puedes tener al video, que eso también está bueno. Ah, ok. Interesante. Eso. Te permite personalizar la miniatura. Pero eso, frase. Bien. Bien. Esto no es para decir, uh, soy un capo. Hice una búsqueda, una de mis empresas fabrica, es abaco tendedero de techo, fabrica tendedero colgante de techo, puja tendedero colgante. Es fácil posicionarse con cuatro palabras, pero es bastante difícil posicionarse con dos. Tenemos... Aparte de estar viendo las competencias. No se volví a leer. Hay 191 mil resultados. Esto es publicidad paga, porque por cuestiones del lugar puse a continuación. Después vienen imágenes, no dejen de posicionar las imágenes. Acuérdense de ponerle palabras clave a las imágenes. No. DCM001. Entonces, estas dos primeras son mías. Las dos, no. Este es un sitio mío, tendederosderopa.com.ar. Otro sitio mío... No. Perdón. Esta es la publicidad mía en Mercado Libre. Este es un sitio mío, botix.com.ar.abacotendereros. Y empezamos con los videos. Fíjense que vienen imágenes. Uno, dos, tres. Y ya videos. Un video en YouTube nuestro. Así está mostrando cómo se instala. El mismo video que lo repetí. Segundo, un otro video en YouTube. Tercero YouTube. Cuarto YouTube. Quinto Dailymotion. O sea que aparecen cinco videos de canales propios. datos dentro de la primera página de Google. Estos dos son sitios españoles y esto ya es publicidad, anuncios relacionados. ¿Ok? O sea que sin pagar extra, digamos, porque hay un costo de hacer videos, subirlos y todo, el tiempo, el tiempo vale. Eso de marketing gratuito. No. Esto es posicionamiento natural, no gratuito. Porque hay que hacer un esfuerzo. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es posicionamiento natural, estoy de, creo que son 15 resultados, estoy tomando los primeros 13. ¿Ok? Y si vamos a la página de videos, creo que estuve revisando. Recién en la décima página hay dos videos que no son míos. O sea que de los primeros 100, porque da resultados de a 10, de los primeros 198 son míos. Eso no es que va a ser que yo venda más porque estoy más. Sino que es como que el cliente no tiene, por lo menos, no tiene chance prácticamente de no enterarse de que yo existo. Ahora, después dependerá de un montón de cosas, de la página de ventas, de que el producto sea bueno, del precio, de que esté en zona. Yo tengo muchísimos clientes, muchísimos visitantes de México. País en donde no tengo actividad para este rubro. Entonces, se pierde, pero de todas maneras, te puedo asegurar que cualquier visitante de la Argentina que busque un tendero colegante se va a enterar de que yo existo. Por lo menos me va a dar la chance. Santiago, si bien esa es la parte que luego lo va a explicar Francis, pero la explicación a ese posicionamiento tiene que ver no solo con la cantidad de videos, sino con la configuración y el etiquetado de los videos. Ah, seguro, seguro. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bien. O sea, quiero redondar de que no es solamente hacer... No, no, no. Seguro. No, después se explica. Ok. Bien. Estas son cuatro imágenes para representar dentro de lo que es el video marketing, porque hay muchos tipos de videos y muchos modelos de negocio. Hay gente, mi hijo quiere grabar videitos mostrando cómo se juega un jueguito para... porque sí. Y yo le dije, pero mirá que hasta le podés poner publicidad. Ah, qué interesante, le pongo publicidad, gano dinero. Pero en realidad él no lo hacía por eso. Entonces, concentrando en lo que es los videos para hacer marketing de pequeñas empresas, porque también están los videos interactivos de las grandes compañías, pero no es el objeto de esta charla, ¿no? Básicamente tenemos el video de una persona presentándose o presentando una idea, el video de una persona haciendo algo o mostrando cómo funciona algo, el... digamos, cómo se hace algo, el video de muestra de un producto o un servicio, y ya, como me estábamos viendo con Francis, un parque acuático, un parque acuático te muestra el producto, pero también te muestra gente divirtiéndose usando el producto, porque eso es el marketing, yo te lo muestro vacío, filmémoslo el lunes, que no hay gente, y no te dice nada. Filmémoslo el domingo, con 3.000 personas divirtiéndose, quiero ir a ese lugar. Y está el video en que se muestra la pantalla y se muestra un proceso de una configuración de un software o lo que se llama un tutorial, claro, que en definitiva aquel también es un tutorial, lo que pasa es que se llama básicamente es un cómo se hace, ¿no? Pero en que uno aparece con sonido o no, con sonido, o inclusive sin sonido, se muestra cómo se hace, se pone una música, o sea, inclusive algunos de estos se pueden poner, si yo quiero mostrar el funcionamiento de una moto, puedo poner una música, yo estoy poniendo en moto, no, a veces están hablando y explicando que la moto tiene dos ruedas o las cadenetas mecánicas o lo que sea, ¿no? Bueno, antes de entrar en esta parte de equipamiento, quería tratar el tema del mensaje, o sea, ¿cuál es el objetivo del video? porque de nada sirve tener el mejor equipamiento si cuando nos paramos enfrente no sabemos qué es lo que queremos comunicar. Y estuve anotando un poco, volviendo a la imagen anterior de transmitir una idea, uno puede hacer un video para transmitir, simplemente transmitir una idea, explicar un, explicar cómo se hace algo para quizá posicionarse, mostrar un lugar o un servicio como el caso que hablábamos del parque acuático, posicionarse como experto, explicar cómo funciona algo o cómo se hace un proceso y lograr que el visitante diga este tipo sabe o me interesa aprender de él o qué más tiene para enseñarme, lograr movilizar a la audiencia, a veces uno lo que quiere con un video es que la audiencia haga algo, suscríbase, haga clic aquí, venga a la reunión o llene el formulario, esa es una acción muy, muy concreta. Conectarse emocionalmente, que es lo que estábamos hablando antes de la humanización que permite el video, y generar confianza y creibilidad. Bueno, antes de pasar a la parte técnica, quería explicar un poco lo que es el lugar, elegir el lugar, que es uno de los puntos en que creo que más falla la gente. O sea, la gente dice, tengo una buena cámara, tengo iluminación, tengo buen sonido, me pongo contra esta pared y empiezo. Ah, bla, 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 y parece que estuviera preso el tipo, ¿no? O también está el que está en un video que me dice, yo te quiero enseñar la forma de hacerte millonario y el tipo está sentado en la cama y arriba de la cama hay ropa arrugada y en el fondo se ve una biblioteca con unos libros, unos peluches, y ese tipo 40 años con unos peluches, te da cuenta que el tipo está, que no te da, no te transmite lo que el tipo que te quiere transmitir. Yo aprovecho bastante los que me conocen y saben mis videos y saben que viajo bastante, entonces yo de pronto estoy en Manhattan o en Chicago y digo, este es el mejor lugar para transmitir que lo que yo estoy queriendo enseñar se puede hacer, que yo lo logré, que cuando te hablo de sistemas, que te hablo de lo que sea de gestión empresarial, se puede hacer y esta es la prueba, que mis empresas están funcionando mientras yo estoy acá de paseo, bueno, no de paseo, pero básicamente vivo un poco acá y un poco allá. Entonces, el lugar transmite mucho y dentro de lo que es el mismo lugar, el domingo fuimos con Edgardo y con Francis a Puerto Madero porque nos pareció un lugar emblemático de Buenos Aires, pero que a la vez es abierto, tiene buena luz, tiene buenas vistas y nos pareció que ese entorno y ese fondo era bueno para hacer un video porque aportaba un montón de cosas extra, ¿no? No es lo mismo el mensaje que transmitís desde Puerto Madero que el mensaje que podés transmitir desde un maxiquiosco en la esquina de Julio y Corrientes. Bien, entonces, una vez que ya elegimos el lugar, una de las cosas más importantes, aunque no la más importante, es la luz porque la locación tiene que ver mucho con la luz y con el sonido y al respecto si yo tuviera que elegir si a mí me dicen no podés, tenés que tener una luz buena y un sonido malo o una luz mala y un sonido bueno, yo prefiero el sonido bueno porque la imagen mala la soporto pero el sonido malo no lo aguanta nadie. El sonido de mala calidad es muy, muy difícil de recuperar. Por más que el contenido, el mensaje sea bueno, el sonido de mala calidad es muy malo. Por eso yo gasto más el micrófono que el cámaras. Bueno, con respecto a eso, el tema de la luz, luz directa traten de evitarla. Yo hice pruebas, dije, bueno, quiero una luz bien iluminada, me levanto a las 7 de la mañana, pongo todo en mi casa cuando da el sol y estoy, empecé, tipo, hablando así con los ojos cerrados después, pero voy a ponerme anteojos. No funciona. No funciona. Es bueno tener, quizá, una luz de mediodía y estar bajo un aro o algo que hay sombra, pero preferentemente que la luz entre varios lados. por decir algo, quizá una parada de colectivo que recibe luz por los cuatro lados que refleja el piso, que pasa un poquito a través del plástico, es un lugar bueno en cuanto a iluminación, aunque no en cuanto a sonido. Porque si bien uno puede llegar a tener el mejor equipamiento de sonido, si el sonido es realmente malo, si tengo un colectivo parando cada 20 segundos, gente pasando, va a ser muy difícil hacer un video bueno. Y el otro punto al respecto es el tema del tránsito. Tránsito peatonal, tránsito vehicular. Si estamos en un lugar, estamos tratando de hacer un video, ponemos nuestra cámara, ponemos nuestro micrófono y empieza a pasar gente, y se empieza a acumular gente, me ha pasado, en hacer un video se empieza a acumular gente. Hasta que uno dice, no, yo estoy apurado y pasa. Y está diciendo que no, no me pise el cable, pasamos el costado, uno no puede ni pensar, no puede concentrar si toda la gente alrededor, entonces, busquemos lugares que sean lindos, que tengan que ver con el mensaje, y eso es muy importante, que el lugar tenga que ver con el mensaje. O sea, de pronto no está mal grabar el video en el Maxi Kiosco si yo quiero promocionar una nueva bebida o un nuevo producto de Maxi Kiosco, porque es el lugar normal. Entonces, quizás no tendría sentido hacer esa misma presentación en el Teatro Colón, porque no tiene que ver con el ambiente, por más que haya buen sonido. Bien, el tema seguridad es importantísimo también. Cuando uno graba un video, normalmente, tiene todo el equipo, deja un bolso, arma todo y se pone a grabar. Y cuando te das vueltas es donde está el resto, los documentos, el dinero, hay que tener cuidado. Y cuando uno está tranquilo también se transmite con el video, ¿no? Bien, lugar para apoyar. si no andan con un tripo de 50 centímetros por la ciudad, es bueno que encuentren un lugar donde colocar la cámara. Entonces, cuando elijan el lugar, fíjense, la iluminación, que la fotografía, o sea, las vistas de fondo sean buenas, la seguridad, hay un montón de ítems y entre ellos un lugar donde colocar la cámara. Porque si vamos a usar la cámara en un banquito, nos va a salir una foto de la rodilla después. Entonces, no va a servir. El viento. El viento, cuando uno realmente encontró el lugar, se pone el micrófono y después sale la grabación y todo. Hay que tratar de estar alrededor del viento. La acústica. Yo encontré un lugar en casa en que hablo y parece... ¿Vieron cuando cantamos en el baño? ¿Qué buena acústica en el baño? Bueno, hay lugares que tienen mejor acústica que otros, ¿ok? Hay lugares en que uno habla y se queda... Me pasó cuando hice la primera grabación del curso de gestión de la capacidad rentable y al otro día no podía hablar directamente. Había forzado tanto la voz porque no tenía retorno. Hablaba como hablar al vacío. Esos lugares que no tienen eco y después hay otro lugar en casa que tiene buena iluminación buena acústica y que encima tengo una ventana grande del otro lado y parece que estuviera en el exterior cuando en realidad estoy en casa. En la medida en que el jardinero no vaya ese día que también pasó de preparar todo y me llevo la bordada. Entonces me quería matar y decía se me va la luz. Estoy justo... Bueno, pasa. Bueno, y el tema del amoblamiento o sea, si están en un ambiente cerrado cuiden un poco que los muebles y las cosas que hay apoyadas que no pasen como ese señor que decía que firma de la cama porque la verdad que no... Quizás si el tipo vende colchones podría resultar bien una cama linda pero si el tipo nos quiere descontar cómo hacernos ricos comprando oro o a través de un sistema de multinivel que lo grabe desde la cama no está muy bueno no es muy serio. Bueno, vamos a las cámaras. Seleccioné acá cámaras de distintas tipografías. Hace unos años se podría haber dicho que la webcam era la más accesible pero la realidad es que ahora el celular es el más accesible. Porque lo tenemos siempre siempre. Yo recién estaba diluviando en Buenos Aires quería sacar una foto de una avenida en que los autos estaban casi flotando y yo tenía el celular no tenía la cámara no tenía nada del celular. Prácticamente todos los celulares tienen cámara de fotos muchos de ellos graban video en mayor o menor calidad pero graban y sirve para hacer un video. La computadora la mayoría de las computadoras tienen una cámara web y en general son de bastante buena calidad si tienen una cámara una computadora de escritorio pueden comprar una webcam hay desde 20 dólares creo pero seguramente gastando unos 100 dólares van a conseguir o quizá 80 dólares van a conseguir una que tenga que tenga mayor sensibilidad y que pueda tomar mejor la imagen ¿no? Por menos también. Bien. pasamos a la cámara de fotos hoy prácticamente hay un pequeño segmento de unas cámaras semi profesionales que filman sin sonido pero después si ya nos vamos más arriba que eso a cámara de más de cámara de fotos de más de mil dólares o cámara de fotos de menos de 400 dólares todas tienen video no hay problema con eso y con bastante buen sonido tenemos la flipcam como la que tiene Francis tenía una y ahora tiene otra renovó el equipamiento en términos generales la flipcam me comentaba Francis yo nunca tuve una pero me dice que tienen entrada de micrófono que eso es muy importante yo creo que desde el terminal es o sea ok la cámara con sonido y de ahí para adelante creo que es muy importante si podemos pagar un poquito más conseguir una máquina que tenga una entrada independiente de micrófono porque eso va a permitir conectar micrófonos de buena calidad y lograr un sonido mucho mejor cámara hogareña las cámaras hogareñas en términos generales tanto el celular cámara de fotos como esta grabada en tarjeta las cámaras hogareñas en este momento yo creo que ya el 80% que graban tarjetas todavía hay algunas que pueden tener disco rígido antiguamente DVD o o cintas pero ya eso no se está viendo y además era más molesto les recomiendo que compren una memoria grande grande cada vez un video consume más si quieren tener capacidad para grabar mínimamente 32 gigas y que tiene es muy importante el tema de la velocidad no se compren la más barata tiene que ser creo que 200 por o 300 por ya menos que eso van a tener problemas no va a grabar bien bueno tenemos la cámara profesional el problema de la cámara profesional es que muchas veces el problema es de compatibilidad no están preparadas para conectarlas a una computadora están son es como si no tiene un sistema o de micrófono demasiado bueno ya como que pasa a ser parte de otro conjunto ¿no? los enchufes son para tener mezclador son más para ir con eso de estudio entonces a veces cuando nos pasamos decimos que ya la máquina la firmadora de 5000 dólares quizás no nos resulta tan buena como la de 500 ¿ok? mirá a ver si me perdí algo bueno ¿cómo elegir una cámara? acá me voy anotando ¿qué hay que tener en cuenta? la definición hay cámaras VGA que es 640x480 generalmente la de los teléfonos los teléfonos o la webcam tenemos HD y Full HD por alguna razón hay como una cosa confusa que uno dice pero si ya es HD no pero es HD Full HD y Full Full es como les cambiamos para confundirnos y es así bueno traten de comprar la que tenga mejor definición lo único que a veces es cómodo quizás cuando hacemos un video en el celular es cómodo porque es livianito entonces yo de celular con 3G lo subo a Facebook en un momento y si lo grabo con la filmadora y me pongo con la computadora le tengo que terminar bajando la calidad para no poder subirlo a veces así que tampoco se maten por un Full HD si realmente eso no viene acompañado de mejores lentes entrada de audio posibilidad de foco manual con mayor sensibilidad y demás bueno todas esas cosas son temas que tienen que ver la relación o sea que estudiar antes de comprar una cámara la relación de aspecto la relación de aspecto es la forma por ejemplo el PowerPoint o este proyector tiene una relación de aspecto de 4 a 3 son 4 partes por 3 partes eso es lo que se utilizaba en los televisores de tubo los antiguos los nuevos de bueno desde los LCD los LED los plasma antiguos ya vienen más alargados es una relación de 16 partes contra 9 de altura yo recomiendo que si se compren una cámara traten de que sea eso porque eso ya es el formato estándar en YouTube y si no le van a aparecer las franjas negras a los costados cuido con eso el formato del archivo a veces las marcas hay como una competencia en que está muy involucrado marcas como Toshiba Sony a veces las marcas muy fuertes o Apple intentan que el mercado acepte y adopte su formato pero resulta que esos formatos si no se estandarizan después es un problema porque tenemos quizás una máquina Sony que solo funciona con el software de Sony o que hay que pasarlo de formato para poder trabajarlo en un editor que viene en Windows entonces cuidado con eso analicen averigüen que formato es el de salida cuál es el formato de grabación o si hay opciones y fíjense con qué se puede editar ese formato porque puede haber problemas de incompatibilidad Santiago una consulta hay como formatos universales digamos haciendo referencia si de pronto los celulares o eso esos tienen el MP4 el universal pero cuando ya vas a Full HD de pronto tenés un ACHM4 y después te dicen no esta cámara no usa el 24 usa el 246 que es un formato especial de Sony que es parecido pero que no es igual entonces tenés que es como que los tipos intentan venderte el software también y también intentan vender la licencia como la famosa pelea que hubo por el Betamax y el por el formato de los cassettes el VHS y Betamax entonces es por eso que a veces uno dice ¿por qué Sony tiene un estudio de cine? por eso se utilizan los canales de televisión y los estudios de cine para tratar de imponer sus formatos tanto de soporte por ejemplo Sony tiene un problema Sony tiene una tarjeta que es de ellos exclusivamente entonces como esa no es la estándar no es la SD quizá tenemos que tener un adaptador o tener un adaptador USB porque no lo podemos meter directamente en la computadora entonces esos son problemas que uno tiene que evaluar simplemente para no comprarlo llegar a la casa y sorprenderse que uy no era lo que yo creía por lo menos para saber qué es lo que uno está comprando bueno el tipo de conexión o cómo se transmiten los datos hay filmadoras o cámaras de fotos que tienen wifi hay otras que por USB en otras sacamos la tarjeta en las que tienen disco rígido de no desconectado necesariamente por ejemplo las que tienen disco rígido una vez que se llena el disco rígido no podemos poner más en las que tienen tarjeta podemos tener infinitas tarjetas en el bolsillo entonces es mucho más fácil bueno hay dentro de lo que son las pantallas LCD hay con táctiles touch screen o no táctiles y una de las ventajas que tienen la clip cam y esta contra contra la cámara de fotos es que podemos ver qué es lo que estamos grabando yo en la cámara de fotos acá tengo una mi primera cámara de fotos yo estoy filmando y después me doy cuenta que me cortó por acá en la otra puedo estar monitoreando cómo está el cuadro y poder corregir si necesario eso es importante por más que uno diga yo lo hago con una cámara de fotos que es la mejor de la línea Nikon para filmarse a uno mismo es complicado la portabilidad ojo que esta cámara es bárbara y las cámaras profesionales de fotos son bárbaras pero al final uno la deja siempre en casa porque no entra en ningún lado y cuando uno quería hacer video a mí me pasó que tenía una cámara Reflex Nikon espectacular y cuando fui a Dine la dejé en el hotel porque el primer día me di cuenta que la iba a romper toda entonces al final terminé sacando todo con una maquinita de bolsillo que me resultó mucho mejor simplemente porque la podía llevar y era cómoda el servicio técnico bueno eso cada país a veces uno dice no me traigo de Miami una cámara que es bárbara y allá es bárbara y acá no hay soporte técnico y se rompió una pavadita y no hay como arreglar y hay que tirarla las cámaras en general tienen una roca de un cuarto de pulgada que permite atornizarla a un trípode pero algunas o los celulares no tienen fíjense que tengan porque es importante parece un detalle pero es importante tema de modos de captura hay pantallas hay camaritas que tienen estándar y nada más otro que tienen para paisaje para noche para macro hay que ver eso porque a veces se necesita no pero yo voy a hacer videos de mi cara nada más no pero quizás en el futuro decidí vender biromes y tenés que hacer una toma de la birome necesitas que salga bien entonces cuanto más flexibilidad tengamos y podemos manejar el foco hay hay lugares por ejemplo que estamos quizás en una playa y nosotros queremos salir pero es tanto el fondo de la birome que termina todo enfocado o de pronto se va se va y viene se va y viene el foco y queda feo entonces quizás para esas tomas convierte en un foco fijo y poder manejarlo o poder en una quizás es un lugar demasiado luminoso y nos está corrigiendo para el promedio cuando nosotros a lo que queremos apuntar tiene una luminosidad menor y tenemos que manejar también la apertura y eso así que bueno todo eso está relacionado con el precio es bueno que podamos evaluar y decir cuánto gasto y qué obtengo y entender qué significa cada una de esas cosas y una cosa que yo veo siempre son las opiniones en los foros eso es un termómetro que nos da la experiencia del usuario porque quizás en las especificaciones la cámara es bárbara porque con un lumen filma como si estuviera con luz de día pero después resulta que filma pero mal no sirve entonces es bueno leer lo que dicen otros usuarios pasamos a las luces esto es corto básicamente lo que es profesional la famosa sombrilla la luz se refleja en el paraguas ese en la parte plateada que tiene adentro tiene posibilidad tiene un soporte por manejar los ángulos acá tenemos luces que pueden ser de tubo pueden ser de led también hay otras chiquitas y hay luces que se pueden colocar en el hot spot que es otro tema que hay que tener en cuenta las cámaras las cámaras pocket no tienen pero las cámaras las cámaras más grandes y las cámaras filmadoras algunas las de mano tienen un socalito en que uno puede poner un flash puede poner un micrófono eso es tapiola se llama hot 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 foot acelerador también lo mismo el tema de la portabilidad no se vayan siempre por el más grande que a veces resulta que lleva dos horas armarlo en lugar de guardarlo es un problema como económico dos tubos verticales con luz de día andan bien las luces de bajo consumo fíjense que hay algunas que son luz de día algunas son luz de noche creo que la temperatura de la luz es cerca de cinco mil de día fíjense en las cajas con eso con eso andan bien con eso en general andan bien micrófonos pasamos a los micrófonos que es un tema importantísimo no pasamos a a los a los soportes después vamos a los micrófonos tipo tipo de soporte el tipo de profesional esperamos a ver así seguimos tipo de profesional el problema es la medida la ventaja es la estabilidad la posibilidad de tomar inclusive se puede sujetar desde un costado desde las patas es múltiple la cantidad de tomas que uno pueda hacer es múltiple igualmente en video ojo que a veces uno dice tomé le quiero sacar un video a mi mamá hablando hacemos todo el videito y cuando llegamos a casa nos damos cuenta que los televisores son así así que no recomiendo hacer videos verticales por más que las personas que vamos a filmar sean una personita parada tengan en cuenta que si no van a tener que ver el video acostados en el sofá cualquier apoyo cualquier apoyo es bueno independientemente del precio si nos permite obtener el ángulo y la altura que nosotros necesitamos por supuesto que apoyar la cámara en un poste de cemento nos va a limitar muchísimo pero si justo encontramos el poste que es adecuado nos sirve es lo mismo eso no sale simplemente que vamos a conseguir una versatilidad mucho mayor con un soporte de estos como con estos opciones eso yo no hice hasta la filmadora esa es mi filmadora estaba con mi cable de computadora y anduvo bien pero me llevó 20 minutos con un tripo de común y ya lo hacía en 5 minutos tripo de bolsillo super cómodo ahora lo estamos usando con la cámara de Francis y te saca de paso para mi la portabilidad es muy importante y aquello bueno es un soporte de uso urbano es una cosa nueva un producto que diseñé yo tengo la patente mundial y está bueno ahora lo estamos usando para sostener el teléfono lo podemos agarrar de un paro tenés dos pedidos por el Facebook ¿en serio? por el FullKey y hay gente que lo está pidiendo después hablamos de audición y todo eso vamos a los micrófonos bueno los micrófonos hay dos tipos de micrófonos el micrófono dinámico y el de condensador el dinámico es mejor para instrumentos y el de condensador es más para música yo uso todo condensador perdón para voz yo uso todo condensador y bueno el micrófono que todos tenemos al alcance es el del celular y el de la computadora la computadora general arriba tiene un micrófono hay algunas que lo tienen acá abajo hay que verlo también se le puede conectar un micrófono y las computadoras tienen una entradita de 3,5 milímetros así que cuando compren un micrófono intenten que tengan esa entrada o un adaptador para 3,5 milímetros o que sea USB los micrófonos USB son mucho más caros pero son mucho mejores y ahora les voy a explicar por qué esto es un micrófono USB es el Blue Jetty hay muchas marcas hay Autotécnica Samsung la diferencia de estos micrófonos y por qué son tan grandes primero que tienen tres tienen tres micrófonos que captan y permiten tomar omnidireccional en estéreo solo para una persona el abanico de posibilidades es mucho mayor permite regular el volumen de entrada y abajo permite monitorear la salida o sea lo que venimos hablando a mí me confunde un poco pero hay gente que le gusta uno muchas veces ve a los músicos tocando en un recital con auricular porque ellos necesitan como un retorno para el tipo profesional que está acostumbrado es bueno yo no lo estoy acostumbrado pero lo tiene y a diferencia de podríamos conectar este micrófono a la computadora o un micrófono a la computadora y sacar los auriculares desde la computadora pero ahí vamos a tener un tiempo de respuesta que es lo que entra procesa la tarjeta de audio y hasta que nos devuelve que hace como un eco que es como cuando antiguamente se hacían las llamadas internacionales por cable y realmente distraen mucho eso entonces estos micrófonos profesionales lo que tienen es que tienen la placa de audio integrada entonces ya ya mandan digitalizado el sonido directo al disco rígido con lo cual la velocidad de procedimiento es mucho mayor y si podemos monitorear se escucha al mismo tiempo que nosotros escuchamos nuestra propia voz estamos escuchando el retorno que nos tiene de acá bueno ese es un micrófono shotgun que tiene en este caso tiene un adaptador para poner un poste y hablar o cantar pero también viene con un adaptador que permite ponerlo como decía en el hot food en ese zócalo que tienen las cámaras que es lo que estamos usando ahora ese tipo de micrófonos en general tiene una opción tele que es para tomar sonido de más de 3 metros toma un cono bastante cerrado sin tomar en cuenta tanto lo que es atrás y los costados con lo cual el sonido sale bastante claro y también tiene una opción normal que poniéndole un cable de alargue sirve para hacer entrevistas eso es cómodo bueno este es el clásico que sirve para hacer entrevistas o para hablar ponemos un cable largo podemos hablar a mi me gusta mucho el de corbata el de corbata es un micrófono muy chiquito lo arrochamos acá y podemos hablar la única contra del de corbata es que cuando yo miro para allá se escucha más se escucha más bajo que cuando miro para el frente es por eso que muchas veces vemos el micrófonito que viene pegadito a la cara es que cuando movemos siempre está en la misma altura a la misma distancia de la voz y es muy bueno yo no lo tengo pero es peor lo usé y si bien queda como un poquito como una cosa que tiene una cosa en la cara pero el sonido es bueno fíjense con el tema de los micrófonos el tema de la alimentación hay algunos que son recargables otros llevan pilas distintos tipos de pilas ténganlo en cuenta en el momento de comprarlo creo que no me estoy olvidando nada no 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 estar usando un inalámbrico en vez de usar el shotgun para que no tome tanto el ambiente pero en realidad en un lugar si estuviéramos en un centro comercial en un lugar ruidoso haría diferencia pero acá que están todos callados son muy despesposos y eso también tiene que tener en cuenta el tema del tiempo de duración de la batería en el inalámbrico si uno tiene que dar una charla muy larga y demás para si hay una coche de pilas hay que preparar y eso es un problema que a veces yo por ejemplo ahora estoy grabando y yo sé que la filmadora no se me va a quedar sin batería porque en este momento la tengo enchufada pero el micrófono si se queda sin batería yo no me entero cuando bajo el video me doy cuenta que no tiene sonido para eso es que tenemos un backup y estamos grabando también con un teléfono que aunque ese es un Nokia que tiene una calidad de 12 megapíxeles excelente pero en el peor de los casos si yo quisiera utilizar voy a utilizar esta cámara pero puedo usar el audio que me queda de backup y también puedo hacer pequeños cambios de ángulo en que de pronto hago un cambio de cámara y siempre queda como un videito más profesional aunque tengamos una sola cámara una opción buena también para lograr ese efecto de doble cámara por ejemplo cuando hacemos una si tenemos una toma única una buena forma es cuando la evitamos cambiar el zoom entonces tenés de pronto tenemos medio cuerpo nos vamos a la cara si bien la toma es la misma parecida que es otra cámara y eso sirve especialmente cuando tenemos que editar que nos cortamos que nos equivocamos que hay que retomar que nos quede como todo cortado volvamos a hacer eso y también se puede utilizar cuando quizás estamos haciendo una entrevista estoy hablando con el cardo entonces ¿qué hacemos? ponemos una sola cámara la apuntamos para acá y yo le digo ¿qué pensás del video marketing? le vuelto a la cámara y él me contesta y después cortamos y pegamos y queda como si estuviera solo con dos cámaras es una opción que funciona bien bueno acá tenemos el soporte de memoria más usado el microSD tenemos el SD y el microSD que es el chiquitito este es el que normalmente tenemos en los teléfonos celulares hoy en día las partes que cuestan igual es una opción buena comprar la memoria de esta medida con el adaptador que siempre cuando quizás quede obsoleta la cámara no puede salir para un teléfono para un dispositivo móvil siempre se puede utilizar hay cámaras que no traen las más económicas no traen ni cargador ni posibilidad de sacar la tarjeta y tenemos que conectar directamente al USB y ahí hacemos todas las funciones la cargamos y entonces pasa que no tengo que ir a dormir con la computadora de ese día para cargar la cámara de porta se puede resolver con adaptadores y demás pero a veces es un problema bien vamos a la parte de grabación aunque ya les di muchísimos ejemplos pero cosas que no hay que hacer este muchacho filma en su habitación la habitación está pintada azul con muy mala iluminación o iluminación de costado la verdad que no lo ayuda está tomado muy cerca también es una toma realmente mala este otro señor cuando subió el video no le editó ¿qué hizo? el señor agarró la cámara puso play puso grabar y se puso a grabar y después quedó así con el brazo y el fondo fondo desordenado todo tirado por el piso yo no digo que yo no tenga que ser en mi casa algún lugar de mi casa que cosa tirada por el piso pero se trata de que no salga en cámara ¿ok? apuntamos por el otro lado o aprenamos un poquito este señor se supone que es un gurú que nos va a enseñar cómo hacernos ricos y famosos y está acá en el nivel de su casa departamento de un ambiente que no tengo nada yo también vivía en un ambiente pero mientras tanto no enseñaba cómo va a ser un millonario digo andate por lo menos para un café andate al lugar que parezca un poquito mejor y esto es un error muy común y acá en Argentina no se tiene tanto en cuenta pero en Estados Unidos son muy muy estrictos con eso y les recomiendo que si están pensando en un negocio que puede llegar a tener una proyección internacional no usen imágenes que no sean propias no vayan por internet robando imágenes hay una salvedad cuando de la misma manera que cuando uno hace un libro puede poner citas de otros autores cuando es con fines educativos y dentro de ese contexto se puede llegar a usar una foto pero para fines comerciales no una buena fuente hay muchas fuentes de fotos gratuitas una que me encanta es Wikipedia lo descubrí cuando tuve que donar los derechos de unas fotos de unos tenderos y otros estuve poniendo información en Wikipedia así que eso es todo de uso libre si no se pueden comprar las fotos no es no es que una foto cuesta mil dólares una foto cuesta un dólar dos dólares y resolvemos el problema otras veces pasamos tres horas encontrando la foto ideal que no la vemos en ningún lado y la podríamos haber armado en diez minutos a veces uno cree que la computadora es todo más cómodo pero realmente no es así bueno además de lo que quería explicar yo ya no me acuerdo ni que tengo bien esto son son ejemplos de fotos buenas o de imágenes buenas tiene que ser que esta señora está en un lugar soleado en un lugar natural que es atemporal no sabemos si esta imagen tiene 60 años o el de ayer tiene buena iluminación sin necesidad de estar gastando en equipos esto es en estudio este señor es un genio de traffic hazard como habla y todo es perfecto esto también es en una oficina pero con buena iluminación esto es una foto que no está mal pero fíjense que al no tener si esta foto fuera una foto profesional o un video profesional de este lado habría una persona con una pantalla haciendo reflejar la luz para matar para matar los brillos y haciendo que que las sombras sean mucho más suaves a veces quizás nosotros no tenemos al alcance la posibilidad de decir bueno vení te pregunto algo por vení un tipo que cerque el espacio ponemos los equipos el trípode y todo sino que tenemos 10 minutos venimos haciendo un recorrido se va la gente ponemos la cámara un palo hacemos el video sacamos la foto y seguimos pero así todo se puede lograr bastante buenos resultados algo que no está acá y que es una forma de hacer videos y es que lo podemos hacer directamente haciendo la consecución de fotos la consecución de fotos con un sonido grabado que se puede grabar en la computadora en general traen algún programita de grabación de sonido o con el celular que en general tienen para capturar el sonido así que también se puede hacer y podemos mezclar los fotos un audio propio alguna placa con información que se hace rápidamente con el paint o con cualquier programita de edición y con una música podemos hacer un es como un slide como una diapositiva pero que sirve muy bien para presentar un programa hay aplicaciones también que ya vienen que vos ponés las fotos y te hace y te hace la presentación stop motion se llama algo así stop motion necesito que hacer con plastilina no sé animoto ah si bueno ahora eso no por ejemplo yo tengo un iPhone y una aplicación que vos es más vos podés dejar la cámara y te va vas haciendo determinadas cosas y te va sacando fotos y después te arma con un videito pero de todas las fotos genial ya te lo da terminado bueno muy buena opción esa bueno ya terminando la dejo a Francis creo que más o menos estoy en tiempo en tiempo tenía un poquito de miedo de pasarme y vamos decime vos porque por ahí íbamos a hacer un video para que Francis luego lo suba si si eso lo hacemos al final ahora ahora mientras yo me estoy colocando vosotros hacéis un video no no hacemos ahora un videito en un minuto para hacemos todos y después Francis mientras tomamos un café lo subimos a YouTube y Francis después en base de ese videito va a explicar desde cero para que ustedes vean que fácil se hace un video dame un minuto y termino con esto bueno estos son los lugares en donde yo recomiendo subir son los cadáveres que yo utilizo andan muy bien este quizá ustedes no lo conozcan es de Telefónica de España y se indica muy bien y aparece muy bien en los resultados en español así que es bueno Meta Café también ojo con Meta Café que son muy estrictos con el tema de perdón yo estoy hablando y contrabando las cámaras a ver el bebé que soy ¿no? Meta Café a veces el tema de comercial no comercial yo diría que inviertanle tiempo pero no se desilusionen si un día quieren entrar y le dicen que la cuenta está de baja algunos sitios tienen como reglas demasiado estrictas si la siguen a rajatabla de pronto YouTube te permite mientras no sea duplicado y no sea y no implica los derechos de autor te permite cualquier cosa estos son estos son cuatro sitios de empresas que se dedican a distribuir automáticamente los videos inclusive mezclan ya que van mezclando palabras claves con con textos con los links y te arman la descripción te arman todo y automáticamente te lo pueden poner un video te hacen inclusive vos le dan las fotos de principio y fin hasta te pueden cambiar creo el largo para de un video hacerte cuatro versiones subirlo a diez sitios y de esa manera se logra se logra aparecer muy bien en los buscadores lo que pasa es que a a youtube y los lugares de de hosting de videos no le gusta mucho lo toman como spam así que si van a utilizar estos servicios que son muy buenos háganse una cuenta independiente cosa de no poner en peligro la existencia de la cuenta principal ok bueno perdón y que es como otro canal no 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 eso eso te lo automáticamente te lo publican en youtube en dailymotion y en 40 plataformas más te sacan el video y te lo publican como audio también no es otro canal nadie puede entrar a ver un video en estos lugares son empresas que te cobran por subirte los videos vos le subís diez videos te hacen cuatro versiones te lo suben a diez lugares y entonces tenés cuatrocientos videos de diez por eso tengo que pagar y tenés que pagar hay a veces ¿por un abono o por cada vez que le mandas cómo se contrata? no hay distintos paquetes yo no sé exactamente en este momento porque no lo estoy usando en este momento pero había Francis sabe que es algo a ver Francis Facer pagas al mes tu ves el móvil tiene la versión gratuita y versión de pago la versión gratuita solo te haces indicación de contenido a diez sitios el split hard bueno no sé cómo se pronuncian ese lo que hace es videos que ya tienes en youtube te los clonan a distintas plataformas y pagas y pagas por clonación por cada video por cada video que ha subido no es como un mensual y tiene distintos planes con un máximo y el tuve móvil de pago también es un mensual y el otro no lo utiliza nunca ok último y un poco relacionado con lo de la gestión empresarial que es algo que yo trato de enseñar y quiero apreciarles que un canal de videos es un activo por lo menos así lo veo yo mucha gente no lo ve así lo ve exclusivamente como algo que le sirve para posicionar el sitio y yo les voy a hacer una cuenta rápida digo imaginen que tienen un producto o servicio que ofrecen un sitio web y que deja mil dólares por decir algo de ganancia mensual y que 15% del tráfico proviene del video pero sabemos que la gente que va a nuestro sitio web desde los videos porcentualmente compra más porque ya está precalificada o precualificada entonces como resultado de las visitas desde los videos se ganan 300 pesos mensuales de esos mil 300 dólares de esos mil 300 dólares provienen de la gente que nos visita a través de un sitio ¿no? y digo un departamento de 100 mil dólares en la Argentina se alquila por 300 dólares al mes fíjame ¿cuánto vale el canal de videos? para mí vale 100 mil dólares porque me está produciendo la misma renta que un departamento de 100 mil dólares entonces cuando empiecen a hacer marketing con videos véanlo como que están haciendo un activo como quien se está construyendo su casa no lo vean como un pasatiempo como algo adicional esto es una maquinaria están armando una maquinaria un sistema que funciona en automático no falta no se enferma no les hace juicio y trabaja para ustedes poniendo dinero en su bolsillo entonces cualquier cosa que ponga dinero en tu bolsillo es un activo véanlo como un activo y fíjate lo importante se fija hay videos que tienen 5 años 6 años y están posicionando primero todavía lo que significa el tiempo que sigan estando ahí con eso es una marca hoy posicionada después de mucho tiempo si, si, si bueno espero que les haya gustado gracias aplausos